Bienvenidos a Versed del Esports Darwin Núñez se estrenó con gol en su primer partido oficial con el Liverpool quien derrotó 3 goles por 1 al Manchester City por la final de la Community Shield partido que enfrenta al campeón de la Premier League con el campeón de la FA Cup Liverpool abrió el marcador por cuenta de Alexander Arnold en el minuto 21 mientras que el City encontró la paridad en el minuto 70 por medio del también debutante Julián Álvarez en el minuto 83 una mano en el área de Rubén Díaz es decretada a penal a favor del Liverpool y gol marcado por Mohamed Salah en el 93 Núñez marca un gol de Palomita en el área y sella la victoria 3 goles por 1 final ante el Manchester City el delantero uruguayo había entrado en la segunda mitad en el minuto 59 y desde ese momento fue una amenaza constante en ataque incluso pudo haber marcado en un cara a cara con Henderson pero el gol fue atajado por la cara del portero brasileño pero como reaccionó la prensa inglesa al gol y título de Darwin Núñez con el Liverpool la BBC de Londres califica a Darwin Núñez con 8 puntos y publica el nuevo fichaje de Darwin Núñez anotó tarde cuando el Liverpool aceptó el primer golpe de la temporada al campeón Manchester City al ganar en un emocionante encuentro de Community Shield por su parte el diario Liverpool Echo comenta negó un gol después de su llegada con un remate atajado por la cara de Ederson tuvo un cabezazo que fue bloqueado por una mano de Rubén Díaz para el penalti antes de arrojarse a cabecear en el tercer gol asimismo el diario The Sun publica Liverpool 3 Manchester City 1 Darwin Núñez da el primer golpe en la rivalidad con Haaland 2022-2023 con un gol con la victoria de la Community Shield por último el diario Daily Mail señala Darwin Núñez anota en su debut competitivo y gana un penal Alexander Arnold y Salah marcan para llevar a los rojos a la victoria de la Community Shield ¿Cómo calificas el gol y título de Darwin Núñez frente al Manchester City? déjalos saber en los comentarios y bien amigos eso es todo por este video suscríbete a Versatile Sports dale click a la campana para mantenerte informado si te gustó el video no olvides darle me gusta hasta pronto